Levantemos nuestras manos al cielo y adoremos a Jesús, adoremos a Jesús, atraigámoslo a Él en este lugar, para mí más importante que ninguna otra cosa, captar el amor y la atención de Jesús, amale, dile cuánto tú le amas, oh gloria, oh gloria, oh gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Sanando corazones, libertando mentes, libertando conciencias, cambiando personas, sanando familias, volviendo el corazón de los hijos a los padres, los padres a los hijos, haciendo cosas que nunca habíamos pensado ni imaginado, queremos alabarte y bendecirte, puede tomar su lugar por favor, siéntese, aleluya. Tenemos en esta noche algunas visitas muy queridas en este lugar, no tenemos tiempo y en la forma como está esta reunión no quiero desviarme de lo que Dios quiere hacer, tenemos nuestros pastores en Brasil, están aquí, están aquí, ya el domingo ellos tendrán para saludarles y decirles algo también, tenemos un hermoso grupo de Guatemala, ocho personas están por aquella esquina, también les saludamos, eso, a ellos les podemos dar un aplauso de bienvenida. Amén, amén, ese grupo por allí. Así que van a estar con nosotros una semana aquí en el área y ellos necesitarían, ellos tienen su carro pero no saben moverse en la ciudad y están pidiendo si alguien les puede ayudar, puede hacer conexiones. Nuestra gente de Maranata y los panameños nos distinguimos por ser gente hospitalaria y por ser gente que ama al extranjero, ama al extranjero. Bueno, recibí instrucciones del Señor, del Espíritu Santo de otra vez hacer otro paréntesis en enseñarse al reino y seguir por donde Dios quiere, no es nada parecido al viernes pasado, es algo muy diferente. Es con la línea que venimos desde el domingo, el lunes fue tremendo, la escuela de intercesión cuando hablamos de Meúres, acercarme a Dios y llega un momento en la vida nuestra cuando, yo no sé de ustedes, cuando nada te sacia, nada te satisface y estamos hablando, quizás el que no tiene nada puede decir eso, pero el que lo ha tenido todo y ha experimentado todo, ha sido bendecido en todas las áreas por Dios y sigo siendo un hombre bendecido, con una familia bendecida, pero nada ni nadie me sacia tanto como conocer a Jesús y disfrutar su presencia y tener esa comunión profunda y estrecha con Él. Cuando su alma tiene esta persuasión, nada le importa, nada le importa. Las multitudes no me impresionan, las grandes ofrendas no me maravillan, ninguna cosa me conquista el corazón, estaba pensando yo que muchas veces nosotros queremos servir a Dios, yo creo que no hay una persona que asista a una iglesia donde hay presencia de Dios que no quiera servir a Dios, pero muchas veces nos encontramos en una disyuntiva, queremos acercarnos a Dios, pero lo queremos hacerlo sin despegarnos de lo de acá abajo, no funciona, no funciona y tampoco podemos despegarnos de lo de acá abajo a menos que hagamos un esfuerzo de espiritual mi cuerpo para pegarnos a lo de arriba, no hay un ser humano que pueda pegarse a lo de arriba, no hay un ser humano que pueda pegarse a lo de Dios, pegarse a lo eterno simplemente por un deseo o por una disciplina o por un acto voluntario de santificación o de sacrificio que Él quiera hacer, sea porque oyó una predicación o sea porque sabe lo que Dios dice sobre buscarlo a Él y ser saciado por Él. y yo creo que lo que el Espíritu Santo me acabó de decir antes de yo subir aquí cuando vieron que yo me separé un poco a la oficina fue porque estaba en una disyuntiva que predicaba o que no predicaba, lo que yo oí del Espíritu Santo es que en el momento que tú y yo nos sentimos atraídos por Dios, porque tiene que haber una atracción por eso dice buscate a Dios mientras pueda ser hallado hay momentos especiales en la vida de cada uno de nosotros, más ceja que sea más allá cuando sentimos que Dios nos está buscando y tiene algo especial que darnos algo especial que revelarnos y ese es el momento cuando tú tienes que aprovecharlo porque ya no va a ser trabajoso despegarse de lo material, lo carnal y lo temporal porque ya esa misma atracción de Dios te despega te despega del humano, de lo de acá abajo y yo quiero que esta noche hablarte un poquito del enamorado de tu alma te persigue veamos a Dios como el enamorado de nuestra alma que nos anda persiguiendo por alguna razón pueden orar por mí, extiendan las manos, bendíganme aleluya 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 tu presencia quiero más más que ninguna otra cosa en este mundo tu presencia quiero más quiero más más que ninguna más que ninguna otra cosa en este mundo cantar de los cantares capítulo 1 verso 2 y 4 oh si él me besara con besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino ese es el deseo de de la novia por el novio de la iglesia por Jesús a más del olor de tus suaves ungüentos eso habla de la unción hay una unción que huele hay una unción de Jesús que huele tu nombre nombre de Jesús es como un guento derramado es como aceite hay un poder en ese nombre la sola mención de ese nombre derrama la unción usted quiere la unción declara ese nombre ame ese nombre adore ese nombre porque tu nombre es como un guento aceite derramado por eso las doncellas te aman la palabra y las doncellas es las vírgenes las vírgenes virgen en el sentido espiritual se refiere a una persona que se ha separado del pecado eso es todo que se ha separado del pecado del pecado del pecado dijo Pablo yo os he desposado o sea yo quiero presentar la iglesia como una virgen pura ante el Señor esa era la lucha que tenía el apóstol Pablo la lucha del apóstol Pablo la pasión del apóstol Pablo por la iglesia su carga su carga por la iglesia lo llevaba a él a desear que la iglesia fuera una virgen pura para porque Jesús no se va a acostar con una ramera ni aquí ni allá arriba eso está muy claro y entendiendo eso indica eso que esta premisa que acabo yo de establecer eliminaría del reino de Dios un gran porcentaje de lo que hoy se llama iglesia eso no me alegra eso no me satisface eso me aflige y eso me entristece gloria a Dios por eso las virgenes te aman el que se santifica tiene este amor por él y entonces esta es el clamor nuestro de nosotros atráeme en pos de ti correremos yo no puedo correr hacia él si él no me atrae yo necesito que él me atraiga pero hoy les voy a probar por la escritura que él si nos atrae él está enamorado de nosotros él nos quiere atraer hacia él y con esto se consigue más que con golpearte tratar de llegarte a Dios por miedo del golpe de la amenaza de amedrentarte de manipularte no funciona porque el mismo Dios no lo hace atráeme en pos de ti correremos y dice el rey me ha metido en sus cámaras eso habla de la comunión secreta eso habla del secreto el rey sabemos que el rey nuestro se llama Jesús él tiene cámaras secretas de comunión él tiene cámaras de amoríos él tiene cámaras donde tú estás solamente con él cuál es el resultado de eso nos gozaremos y alegraremos sentir hay un gozo en su presencia hay plenitud de que de gozo de gozo de gozo nos acordaremos de tus amores más que del vino con razón con razón con razón te aman con razón te aman diga con razón yo quiero amarlo quiero empezar diciéndote que Dios en su gracia y amor siempre andado buscando al hombre desde que nuestros primeros padres pecaron ellos pecaron se escondieron se alejaron de Dios y Dios vino un día y le dice Adán donde estás tú yo sabía que habían pecado que interesante que no fue Adán y Eva los que corrieron ante Dios no corrieron ni arrepentirse la Biblia no lo no lo registra fue Dios quien vino a perseguirlos a ellos el enamorado de tu alma el enamorado de mi alma fue Dios quien vino a donde ellos a buscarlo a decirle Adán donde estás tú y Adán dice me escondí porque tuve miedo porque tienes miedo porque estoy desnudo quien te dijo que estás desnudo y ahí empezó Dios a tratar de regresar otra vez la familia humana hacia él y eso ahora se ha complementado con de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que no se pierda como aquel verbo se hizo carne y ahora Jesucristo se ha convertido en el postre de Adán para regresarnos de regreso a Dios pero quiero que usted entienda esto usted no tiene que esperar el cielo para disfrutarlo usted puede traer el cielo aquí ahora ok usted no tiene que esperar el cielo hey yo quiero manifestar yo creo la segunda venida yo creo en el arrebatamiento de los santos yo creo que hay un un hay unos cielos yo creo que hay moradas que Dios está que Jesús preparó para nosotros claro sabemos que es un tiempo nuestro lugar eterno no va a ser el cielo porque la nueva Jerusalén desciende a la tierra para el milenio y para después vivir en la eternidad en cielos nuevos y tierra nueva están conmigo pero por alguna razón no se nos ha enseñado que podemos traer el cielo a nosotros venga tu reino el reino de los cielos es parte de la oración venga tu reino hágase tu voluntad como en los cielos así también en la tierra la razón por la cual muchos de nosotros hemos vivido vidas insípidas insatisfechas que las queremos llenar con tanta otra basura y mucha de esa basura es religiosa y es la peor basura entiendes porque la basura religiosa te da un sentido de de que de que ha cumplido algo de que tienes algo de que haces algo pero no te sacia hermano no te sacia la teología no sacia la doctrina seca no sacia aleluya aleluya los ayunos forzados no sacia las santificaciones obligadas no sacia hello pero cuando él te conquista cuando él conquista tu corazón nadie tiene que obligarte a santificarte nadie tiene que obligarte a diezmar nadie tiene ni que, ni que, ni que enviarte a evangelizar se te sale jesús se te sale jesús se te sale jesús se te sale se te sale algo así como el sudor la gente puede discernirlo la gente puede sentirlo la gente puede sentirlo tú pasas por el lado de ella y dices que le pasa a eso es diferente tú no puedes ser cruel con nadie tú no puedes ser difícil tú no puedes ser inflexible shhh 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 ufff 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 shhh 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 no dice Juan 14 donde Jesús dice el que guarda mi palabra y me ama hay que guardar su palabra el que guarda mi palabra y me ama mi padre y yo le amaremos y vendremos a él y haremos morada en él y está hablando ahora no está hablando del cielo no está hablando del cielo hay un nivel de esa unión mística espiritual con Jesús eka bashala la macaya shhh 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 él quiere traernos a él para unirse con nosotros en una comunión de amor y para compartir su divino secreto con sus hijos dice el salmo la comunión íntima de Jehová el original dice el secreto de Jehová es los que le temen y a ellos hará conocer su pacto creo que Dios se duele creo que se duele porque Dios tiene alma Dios tiene sentimiento yo creo que Dios llora porque Dios se ríe si se ríe Dios llora Dios Dios sufre en un sentido vernos a nosotros separados de él porque quiere bendecir Dios se duele cuando él nos quiere bendecir pero nuestro pecado nuestra rebeldía nuestra prepotencia que tanto Dios odia nuestra ocupada agenda nuestra ocupada agenda nos separa de él el diablo nos engaña diciéndonos que tenemos que ocuparnos de todo y después darle a Dios una hora el domingo no funciona yo me doy cuenta que mientras más yo me ocupo de Dios más Dios se ocupa de mis negocios y es el engaño que tienen todos los seres humanos me ocupo en todo me enredo en todo hago esto hago lo otro y siempre tenemos el cliché ya gastado Dios entiende que no tengo tiempo para buscarlo hermano yo no te yo yo no tengo tiempo para no buscarlo yo no tengo tiempo para no buscarlo yo tengo que buscarlo no importa tengo que buscarlo porque yo soy un espíritu yo no soy un un cuerpo simplemente y mi parte espiritual necesita la conexión espiritual con Dios aunque sea creyente y soy salvo por gracia si yo no cultivo mi parte espiritual me voy a secar me voy a hacer miserable y eventualmente me consigo una religión que me alivia la conciencia pero no me llena el corazón y el mundo está lleno de esa clase de creyentes Dios se duele cuando nos quiere bendecir pero nuestro pecado nuestra ocupada agenda nos separa de él yo lo puedo ver a él como un enamorado que desea el amor de su vida y yo creo que si él me cambió el mensaje del reino para traerle este mensaje en esta noche es que él se trae algo él está susurrando a esta iglesia te amo él está susurrando a esta iglesia en secreto ya es tiempo de madurez ya es tiempo de buscarme a mí por lo que yo soy no por lo que yo puedo dar yo oigo el susurro del enamorado de nuestra iglesia de nuestra alma que nos está diciendo yo quiero, yo quiero yo quiero que tú me ames por lo que yo soy no por lo que te puedo dar y yo te garantizo que si tú me amas por lo que yo soy aleluya por el Dios que soy por el Padre que soy te vas a dar cuenta que nada te va a faltar en el proceso nada te va a faltar en el proceso aprendí algo en esta semana que me impactó demasiado y es con Enoch dice que Enoch era casado tenía esposa tenía hijos y eso no fue una excusa para que caminara con Dios todos tenemos excusas para no buscar a Dios y si no usted las encuentra y el diablo le ayuda no estamos hablando de un Enoch que estaba en celibato escondido en un convento o escondido en una montaña con Dios o un desierto estamos hablando de un hombre normal por alguna razón la Biblia dice de los hijos de la esposa de la vida que él tenía pero dice y él Enoch caminó con Dios indica que estaba en intimidad con Dios entonces tiene que haber una forma que aún en nuestra ocupada vida que nosotros tenemos nosotros podemos hacer lo mismo cada uno tendrá que buscar a Dios para que Dios se le rebele esto no se puede legislar como una doctrina o como un mandamiento el amor no se legisla ok cuando yo me enamoré de la que hoy es mi esposa por 44 años ya yo no yo no la amaba por una ley yo no la amaba por una ley o por un mandamiento yo la amaba y la sigo amando por un romance en serio entiende entonces es lo mismo con Jesús si tú te encuentras simplemente haciéndolo como una ley va a ser la vida más miserable por eso es que la gente se nos descarría porque no no los hemos enamorado de Jesús porque el primero que no está enamorado de Jesús es el apóstol el pastor enamorado de la plata de la gente enamorado de las multitudes enamorado de los aplausos enamorado de los carros caros enamorado de todo esto pero no de Jesús y la gente no es tonta la gente puede discernir porque el amor se disierne la pasión se disierne y nadie piense que yo he llegado Padre Santo olvidando lo que queda atrás a fin de conocerle a él como decía el apóstol Pablo oh Jesús yo lo puedo ver como enamorado que desea el amor de su vida que somos nosotros nosotros somos la iglesia es el amor de la vida de Jesús sabe de dónde salió la iglesia sabe de dónde salió la iglesia sabe de dónde salió Eva Eva salió del costado de Adán de dónde salió del costado cuando le sacaron que una costilla por eso en Puerto Rico a la esposa le llamamos la costilla no sé aquí pero ya le decimos cómo está tu costilla muy bien alguien dijo bueno a veces la costilla como que como que es un aguijón más que una costilla pero eso no debe ser así a veces se sale un poquito de sitio pero tú tienes que saber que es parte tuya entonces qué sucedió en la cruz del Calvario de dónde salió la iglesia Jesús está siendo crucificado ya había muerto leudino que es el nombre que la leyenda da o la historia da al agente romano al militar romano sacó una espada y la la puso en su costado y cuando metió la espada en su costado de su costado salió sangre y agua de ahí saliste tú de ahí salió la iglesia del costado de Jesús de donde salió Eva del primer Adán salió la iglesia del postre Adán es para que tú te des valor y para que tú sepas lo que por eso es que Jesús ama a la iglesia dice por eso dice en Efesios dice maridos amad a vuestras mujeres como Jesús ama a la iglesia no solamente la ama y se entregó y se entregó a sí mismo no por obligación a sí mismo por ella y después dice grande es este misterio habla de un misterio porque somos cuerpo de su cuerpo carne de su carne dice grande es este misterio yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Jesús está enamorado de nosotros Dios es un eterno enamorado de su creación por eso no socorrió a ángeles Dios nunca se enamoró de los ángeles los ángeles son esclavos son son los soldados de un de un sargento o un general ve aquí ve aquí ve aquí ve aquí haz esto haz aquello aquello otro eso es lo que son los hombres no los hombres somos hijos somos hijos somos hijos que corremos a hacer su voluntad más por amor que por deber o por miedo porque tenemos intereses en los negocios de nuestro padre esto se trata de la familia de papá cuando yo entiendo esto que la familia de papá a mí no me duele darlo todo 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 a mí no me duele sudar la última gota de sudor o de sangre por él porque estoy interesado en los negocios de mi padre se acuerdan cuando Jesús dijo en los negocios de mi padre me conviene estar oh Jesús ahora vamos a ver alguna escritura donde vemos que Dios toma la iniciativa de buscarnos sacaría 1.3 sacaría 1.3 dice diles pues diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos a mí Dios está tomando está haciendo el llamado volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y que yo voy a hacer yo me volveré a vosotros pero es Dios quien te está llamando Él te está atrayendo volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros está hablándole a un pueblo que se había vuelto una mujer ramera tanto que Dios yo les decía aunque eres ramera aunque estás con otro marido dejes otro marido dejes el mundo dejes la rebelión dejes los baales dejes hasta yo te recibo yo limpio tus inmundicias ven yo te limpio ese es Dios Dios no estaba tratando Dios no estaba tratando de deshacerse de su esposa como algunos esposos para buscar otra no aleluya vuélvanse a mí yo me vuelvo a ustedes en Malaquías 3 7 otra escritura dice Dios desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis otra vez aquí está el clamor del enamorado de mi alma volveos a mí volveos a mí y yo me volveré a vosotros otra palabra o sea el lunes en la escuela de oración el mensaje fue me unís a acercarme a Dios acercados a Dios y Él se acercará a vosotros volveos a mí y yo me volveré a vosotros a dichos y obados ejércitos más dijisteis aquí viene la actitud religiosa en que hemos devolvernos en que hemos devolvernos estamos bien estamos haciendo los sacrificios estamos quemando becerros estamos guardando el sábado nos abstenemos estamos hablando en el contexto de ello nos abstenemos de carne de cerdo estamos haciendo todo estamos yendo a las misas evangélicas o pentecostales o católicas estamos pactando estamos cooperando en las redes o en las células o en la casa de luz estamos haciendo todo no tenemos Dios dice no, no, no hay algo más que yo quiero de ustedes yo quiero que tú te vuelvas yo no quiero tu trabajo yo no quiero tu dinero es más ni tu tiempo es a ti a quien te quiero a ti, a ti, a ti a ti, a ti vuélvete a mí conéctate conmigo pasa tiempo conmigo ven para que me conozcas yo te me quiero revelar y cuando yo te me revele a ti en lo que yo soy tu vida va a ser más llevadera tu vida va a ser más fácil y todo ese enredo ese espagueti que tú tienes con tu vida en mi presencia se va a desenvolver todas las preguntas que tienen en mi presencia se van a contestar ¿sabes que Dios me habló esta mañana acerca de mi nombre y lo oí casi nunca lo había oído lo oí casi casi audible mientras estaba buscando su rostro y me dice él tu papá no fue quien te puso tu nombre y tampoco fue un capricho de él yo envío un ángel para que él te pusiera el nombre usted puede decirme lo que usted quiera me tiene sin cuidado yo oí a Dios ahora yo tendría un problema si yo no sé oír a mi papá y la mayor parte de nosotros no sabemos oír a mi papá porque estamos tan desconectados de él que no sabemos si habló el padre o fue un trueno tienes que habituarte a escucharlo es una práctica esto no es el engaño peor que nos han hecho es que esto es para apóstoles profetas y pasos no 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 esto es para los hijos esto es para los hijos esto es para ti igual que para mí Dios no hace excepción de persona sino que en todo lugar el que le teme y el que le busca lo va a encontrar alguien dice aleluya oh clove si me dijo yo le habló un ángel yo le di orden al ángel que le dijera Juan Rosario que tu nombre era Nahum Gloria a Dios y yo voy a la Biblia y encuentro el significado otra vez yo lo sabía es consolador Nahum es consolador Nahum es el que tiene misericordia el que tiene compasión pero interesante que la la raíz del nombre Nahum es la palabra hebrea Naham N-A-H-A-M que en su raíz significa el que respira profundamente eso habla de alguien con pasión el que respira profundamente y yo escribí aquí describe al dedillo el carácter de mi persona soy un consolador tengo compasión y misericordia hacia la gente Dios determinó aún antes de ser formado en el vientre de mi madre que sería una persona de pasión y de amor siempre extendiendo consolación a aquellos que sufren ni son abusados por otros después de esto en esta mañana el señor me llegó al capítulo 1 del libro de Nahum y leí que Nahum era de Elcos de Elcos y la biblia inglesa lo llama Nahum el 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 cosita el es maravilloso lo que encontré Nahum de Elcos significa el el cosita significa al que Dios atrapa al que Dios atrapa y sabe una cosa siempre me he sentido atrapado por Dios atraído por Dios seducido por Dios y cautivado por Dios y comprendo que nunca sería feliz sin llevar este estilo de vida de búsqueda y pasión por Dios que he tratado de llevar por toda mi vida cristiana eso es para el consumo de la iglesia local aquí y para los amigos que me quieren mucho Aleluya en que hemos de volvernos Dios dice vuélvete vuélvete ya es como los maridos o la esposa o el marido que le dice algo a la esposa ella se ha alejado mira amame yo te amo yo estoy bien pero hay algo que no está bien y la otra parte lo sabe y podemos vivir autoengañados y que sucede en el matrimonio no sucede de repente hay un enfriamiento hay un distanciamiento que eventualmente uno infiel al otro o uno se va o llega uno de las partes a la casa y lo que encuentra es una nota ok tú tienes trabajo tú tienes tiempo para el trabajo tiempo para tus amigos tiempo para televisión tiempo para el chateo no tienes tiempo para conmigo pues para que tenga más tiempo yo me fui así que eres libre y hay mujeres que no han vuelto no importa las promesas que le hagan no han regresado y no estoy hablando de mujeres que no tengan que no tengan pueden tenerlo todo pero no tienen el amor de un hombre y yo voy a decirte algo tú puedes tener todos los dones del espíritu tú puedes tener los mayores oficios ministeriales si tú no sientes el amor de Dios tú vas a caer en pecado siendo apóstol siendo profeta siendo pastor siendo diácono o siendo lo que tú seas Dios Dios tomando la iniciativa de buscarnos Dios suena como un enamorado que extraña a su amante como un enamorado que extraña a su amante en Isaías 44 21 22 21 al 22 Isaías 44 acuérdate de estas cosas o Jacob o Israel porque mi siervo eres mi siervo eres mío eres tú oíte eso mío eres tú no me olvides qué énfasis no mío eres tú no me olvides Dios reclamándole tú eres mío no me olvides amame pretene atención escúchame ten comunión conmigo aleluya yo deshice como una lube tus rebeliones y como niebla tus pecados otra vez vuélvete a mí tú ves el amor de Dios ahí vuélvete a mí aún en pecado te redimí aún en pecado te perdoné te levanté de tus adulterios te levanté de tu infidelidad te levanté de todo ven a mí ven a mí yo estoy aquí estoy aquí y no importa el tiempo que tú me has dejado te estoy esperando te sigo esperando y hay muchos aquí que Dios está esperando para revelarse a ellos pero Dios no se les puede revelar porque están desconectados hay desconexión espiritual o están fuera 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 del del campo magnético de su gloria o del campo del alcance de la frecuencia de Dios bien a veces en casa o sea yo yo tengo yo tengo el servicio de Movistar buenísimo en todo lugar pero en muchos lugares en mi casa no tengo ni una rayita y trato de llamar y no tengo o sea no tengo cobertura no tengo cobertura tengo que salir por el patio y mi esposo dice a que vas para afuera porque hay hay la reputación que cuando los hombres siempre están hablando solo afuera en el patio es porque tienen un asunto secreto y eso mi esposa lo sabe porque es que estoy buscando que cobertura o sea no hay frecuencia hello hello entiende entonces que sucede si tu estas buscando a Dios y estas en un lugar donde no hay frecuencia y voy a decirte algo te voy a te voy a sorprender hay iglesias donde no hay ni cobertura ni frecuencia hace tiempo que la cobertura de la gloria de Dios y la presencia de Dios se fue y los que quedan son buenos son espirituales aman a Dios pero están haciéndolo a lo frío están orando están buscando están esperando un cambio están esperando otra cosa pero no hay frecuencia y tratan de conectarse entiende no hay frecuencia no hay cobertura no hay ni una rayita levante la mano adórale worship him adórale nadie debe nadie debe estar haciendo otra cosa que no sea conectado con Jesús en este culto por favor no importa el lugar donde está la esquina donde está este lugar está impregnado con la gloria de Dios está impregnado con la presencia de Dios oh aleluya Jesus Kirabashalamahaya Kirabashalamakora mandara bahaya Israel Pepito Juancito Virginia Rosita no me olvides no me olvides yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí vuélvete a mí Juanito vuélvete a mí Pedrito vuélvete a mí Pepito vuélvete a mí vuélvete a mí yo me voy a volver aquí vuélvete a mí para sanarte para bendecirte para levantarte para ayudarte para inspirarte para saciarte y por qué Dios te está buscando como es enamorado porque quiere regresarte al lugar de tu bendición él quiere regresarte al lugar de tu bendición tu bendición está en Dios no está en tu habilidad para tú buscarla no está en tu habilidad para tú manipularla está en la presencia de Dios en su presencia hay que plenitud de gozo la bendición de Dios es la que enriquece vaya Nehemiah 1.9 pero si os volvieres a mí Nehemiah Nehemiah 1.9 si os volvieres a mí guardar en mis mandamientos mi palabra ahora es mi palabra y lo pusieres por obra si actúas la palabra que recibes aquí aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos si te has alejado de mí en alguna forma pero tú escuchas lo que te estoy diciendo yo voy y te recojo yo voy y te recojo Él no dice Él no dice que venga Él dice si tú quieres Emma yo voy y te recojo donde estás yo voy y te recojo si yo diciendo que tu corazón me está buscando si yo diciendo que tu corazón me ama Emma no quiero ni que venga yo voy y te busco yo te recojo yo te recojo yo te busco yo te abrazo yo te traigo yo te sano yo te bendigo yo te proveo yo te levanto aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos de allí yo recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre te voy a traer a un lugar donde está mi nombre donde está mi nombre hermanos tenemos que cambiar nuestra forma de ver iglesia hemos ahora siempre pensado en una desconexión Dios en los cielos nosotros acá eso no fue lo que Jesús dijo Jesús dijo donde hay dos o más en mi nombre allí estoy yo y si Él está donde hay dos o tres en mi nombre eso indica que ya tiene que empezar el momento donde alguien lo va a sentir alguien lo puede oír alguien lo puede ver físicamente a alguien se le va a revelar eso indica que es posible que entonces Él mismo pase por ahí a sanar personas Él le imponga manos en vez del pastor y Él hace el mejor trabajo que yo porque al fin de cuentas Él es quien sana Él es quien liberta Él es quien hace lo que hay que hacer alguien diga aleluya nos hemos conformado tanto con un evangelio conceptual ¿entienden? doctrinal ortodoxo que le tenemos miedo a experiencias extrasensoriales que están fuera de los sentidos pero por qué razón Él dijo yo estoy allí yo creo que yo lo sorprendí el lunes cuando enseñando sobre me huye acercarme a Dios cuando yo dice estando rodeado con esta gran nube de testigos gente que se quedó así yo dije estos héroes de Hebreos 11 nos están mirando lo dijo Pablo el escritor a los Hebreos dice estando rodeado de tan grande nube de testigos despojémonos del pez del pecado que nos asedia para que para que también podamos correr la carrera como ellos la corrieron ellos quieren que nosotros agarremos la batuta o el palo cuando hay una carrera de no sé como le dicen aquí Minerva de relevo nosotros somos el relevo de ellos me entendieron ahora mis hijos nosotros somos el relevo de Abraham de Moisés Aleluya de los grandes profetas nosotros somos el relevo tenemos un mejor pacto una mejor sangre un mejor sumo sacerdote y que hemos hecho establecer una religión insípida esclavizante y ahora los últimos 20 años avariciosa pero eso va a cambiar mírenme bien la cara no soy profeta tampoco hijo de profeta mi papá era un un agricultor sencillo del campo con un año un grado y medio de escolaridad pero yo le digo esto esto va a cambiar créame créame algo Dios trae algo se está cocinando en el horno del cielo aleluya ahora Dios solo puede bendecirte restaurarte ayudarte si te si te vuelves a él si te vuelves a él y esto implica ciertas cosas que tiene que hacer en Jeremías 15 19 por tanto Jeremías 15 19 así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y algo más y delante de mí la palabra ahí es en mi presencia estarás cuando usted vea la palabra delante en el español en inglés dice en mi presencia estarás es lo mismo es asunto de semántica es asunto de diferentes formas de que diferentes lenguajes los ponen en esta forma pero en es en mi presencia o sea delante de mí estarás estar delante de Dios ok una pregunta voy aquí a ponerme delante de Kiev de Kiev si yo estoy delante de Kiev entonces Kiev está en mi presencia porque estamos delante Dios quiere estar delante de ti no te escondas de él porque porque estás desnudo si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás en mi presencia ahora ahora si entre sacares lo precioso de lo vil lo precioso de lo vil oíte eso si entre sacares lo precioso de lo vil empieza a ver lo precioso que hay en ti no te no te no te no te enfatices tanto en lo vil empieza a darte valor como hijo de Dios empieza a darte valor como nueva creación empieza a darte valor como alguien santo para Dios y entonces cuando tú haces eso entonces tú estás entre sacando no lo vil de lo precioso sino lo precioso de lo vil y lo vil se te va a caer se te va a caer se te va a ir se te va a resbalar que dice Dios serás como mi boca wow serás como mi boca wow porque porque entonces podrás hablar las palabras de Dios Dios no le confía sus palabras a alguien que no esté en este estado de santificación hay muchas palabras que se está predicando hoy que no es de Dios todos los profetas que profetizaron que Jesús venía el 23 no fue Dios Dios nunca dijo nada porque estamos aquí aún y no hay forma que traten de arreglarme la fecha ellos dijeron el 23 no el 24 o el 25 cuál es la explicación por qué razón simple Jeremías dice si ellos hubieran estado en mi secreto no ellos no estaban en ningún secreto de Dios yo creo que Dios tiene profetas yo creo que Dios levanta pero hay muy pocos hay muy pocos profetas que tú puedas confiar no todo el que se pone el título profeta es profeta aquí no fue que el año hace dos años había un médico ejerciendo como médico ¿verdad? si en la en la en la nómina del gobierno y todo y después descubrieron que no era médico era mentira usted ha oído de abogados que no eran abogados pues así también hay apóstoles y hay profetas y aún pastores no tienen certificado firmado por el cielo nunca se graduaron de la escuela de Dios alguien diga aleluya aleluya serás como mi boca pero mira que dice conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas le está hablando el profeta le está hablando a Jeremías porque la tendencia que tiene cualquier hombre de Dios bueno pero para no tener tanta atención yo voy a ser como ellos Dios no llamó a los profetas de Dios a ser como ellos Dios llamó a que ellos conviertan a la gente a Dios porque tampoco es convertirme a mí yo no vine aquí a ti a convertirme a mí yo me estoy convirtiendo a Dios y quiero que tú te conviertas a Dios eso es todo la comunión tuya no es conmigo es con Él pero yo no puedo llevarte a un camino que yo no he corrido si yo no sé cómo llegar cómo te voy a explicar a ti cómo hacerlo oh my God Dios quiere restaurarte dice yo te restauraré completamente si te vuelves a Él es en ese encuentro tuyo con Dios que Él te da Él te da un corazón un corazón diga un corazón para que lo conozcas un corazón diga diga necesito un corazón para conocer a Dios en Jeremías 24 6 7 24 6 7 porque pondré mis ojos sobre ellos para hacer bien para bien Jeremías 24 6 porque pondré pondré mis ojos sobre ellos para bien para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré los plantaré y no los arrancaré verso 7 y les daré corazón para que me conozcan oíste eso y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por el pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón no un 5% no un 90% de todo el corazón hijo mío dame hoy tu corazón Jeremías 29 11 al 14 por favor usa la Biblia de las Américas ahí para este verso lo explica un poco más claro más enfático Jeremías 29 11 al 14 alguien diga aleluya alguien está recibiendo algo que bueno que algunos no van a poder dormir Jeremías 29 11 porque yo sé los planes que tengo para vosotros dice Dios yo sé los planes que tengo para vosotros declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad eso es lo que Dios tiene para darnos un futuro y una esperanza que quiere Dios darte un futuro y una esperanza pero me invocaréis me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé wow tú tienes que establecer comunión con Dios tienes que sacar tiempo para estar con Dios para invocarlo para rogarle y entonces Él te escucha me buscaréis tienes que buscarlo y me encontraréis ah condición ¿cuál es? no es casual esto requiere tiempo diga tiempo y me encontraréis cuando me busquéis ¿de qué? de todo corazón y que lindo el verso 14 en esta versión por eso puse esta versión me fascina me gusta el verso 14 me dejaré hallar de vosotros él lo diga 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 me dejaré hallar de vosotros me dejaré hallar me dejaré encontrar por ustedes declara el Señor y restauraré y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los os expulse declara el Señor y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié el destierro indica que Dios te va a traer vas a olvidar y ya y si ya Dios te saca del pasado si Dios te saca del fracaso si Dios te saca de lo que sea por favor no vivas tu vida mirando el espejo retrovisor si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ¿sabe lo que dice la Biblia? dice no os acordéis de las cosas viejas no traigáis a memoria las cosas pasadas porque aquí dice Dios yo hago una cosa nueva alguien diga aleluya es cristiano que siempre están viviendo en su vida mirando lo que pasó lo que no pasó lo que me dijeron lo que me hicieron cómo me trataron que no me dieron no, no, no mírense al frente en el caminar espiritual no hay que mirar en el espejo retrovisor porque yo no estoy perturbado por los que vienen detrás de mí yo estoy mirándose al frente al premio de la soberana vocación y tampoco tengo miedo que me pasen por el lado y vaya más rápido allá ellos se lo hacen y si Dios se lo permite este asunto soy yo con Dios yo voy a caminar mi propia carrera de acuerdo a la revelación que Dios me da de acuerdo al amor que Dios me da y de acuerdo a la fuerza que yo tengo y que cada uno corra la carrera de acuerdo a como él la puede hacer porque es un trato diga es personal es conmigo aleluya no tengo miedo que alguien se me vaya al frente que tenga una iglesia más grande tenga más gente eso a mí no me interesa eso a mí no me no me interesa en nada a mí lo tengo los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de la fe corriendo la carrera con gozo aleluya ahora esta es la parte que a mí no me gusta predicar de este mensaje pero tengo que predicarla responsablemente porque entonces estaré incompleto aunque el corazón de Dios se duele en muchas ocasiones la única forma de Dios volvernos a él es permitiendo la angustia diga conmigo pastor predícalo eh me dieron permiso ok ok oseas 5 15 oseas 5 15 dice Dios Dios estaba enojado con este pueblo no lo hacían caso Dios tratando de enamorado atrayéndolo no querían venir y Dios dice ok como ustedes no quieren entonces yo andaré y volveré a mi lugar me regreso andaré a mi lugar ajá hasta que reconozcan su pecado dos cosas y busquen mi rostro y cuando ellos sientan que yo me alejé no es que estoy castigando a nadie no es que estoy maldiciendo a nadie o matando a nadie simplemente yo me volví a mi lugar corté la comunión corté la expresión de mi amor hacia ellos para que ellos lo sintieran hasta la presencia se la retiré por un tiempo me volví a mi lugar entonces dice que ok cuando sucede eso van a caer en angustia me van a echar de menos van a sentirse miserables y entonces en su angustia me buscarán con diligencia y eso nos pasa a cualquiera de nosotros Naúl Rosario no es la excepción yo no vine aquí a predicarle a ustedes lo que estoy predicando hoy es lo que yo estoy viviendo en estas últimas semanas este mensaje es vida es experiencia es vitalidad no es doctrina wow entonces que dice Dios en el próximo verso que es el capítulo 6 que sigue ahora cuando Él ha hecho esto dice ok dice venid y volvamos a Jehová diga, diga volvamos a Jehová porque Él arrebató pero nos curará y rió y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará nos resucitará y viviremos delante de Él indicando que este proceso lo puede hacer en tres días aleluya en tres diga en tres días ok Dios dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará porque nos encontramos y viviremos aquí está ¿dónde? diga, diga, diga y viviremos en su presencia y cuando eso sucede ¿qué dice? cuando vivimos en su presencia ¿qué sucede entonces? conoceremos y proseguiremos eso indica comunión eso es una continuidad no se para ahí no es una experiencia se convierte en un estilo de vida conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová wow y ahora como el alba está dispuesta su salida y de eso yo pudiera predicar porque eso tiene un gran significado que hoy no lo voy a cubrir y tampoco me pregunten cuál es porque no le voy a decir como el alba está dispuesta su salida como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra por eso es que entonces él tiró aquella invitación en Apocalipsis 3.20 y aquí yo estoy a la puerta y llamo y llamo I'm knocking si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él a él a él a él a él no un lugar a una persona es a ti que va a entrar y comeré con él y él conmigo y ahí te la encuentro con tu enamorado que te anda persiguiendo ponte de pie gloria a Dios levanta las manos amén levanta las manos voy a hacer una oración especial por ustedes que el enamorado los persiga y no lo deje tranquilo levanta las manos padre mire este pueblo que tú me has dado el privilegio el amor de ministrarles el amor de Dios yo los bendigo y oro y oro por ellos yo pido ahora Señor que este enamorado del cielo persiga a cada hijo de esta casa y aún los amigos y los que nos han venido a visitar a estar con nosotros persíguelos 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 diles Señor persígueme con tu amor conquista mi corazón yo te necesito 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 yes canta yes 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 te necesito necesito te necesito te necesito te necesito 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 tu gracia de la carne te necesito te necesito te necesito Quiero decirle algo antes de que se vaya Aprenda a practicar la presencia de Jesús Yo no conduzco un carro Si yo no pongo la sangre de Cristo Y si yo no pido que el ángel me acompañe Usted no sabe el loco que viene de allá Del otro lado No confíe tanto en su propia prudencia Cúbrase con la sangre Yo los cubro con la sangre Nadie podrá robarle la bolsa a las ancianitas Nadie podrá robarte el carro Cuando tú estás en esta comunión con Dios Dios está en pacto contigo Te va a bendecir, te va a ayudar Oro por ustedes, los amo Gloria a Dios